La de los coyotes es icónica, es también muy contemporánea, pero es una de las fuentes más visitadas, más utilizadas y que se convirtió rápidamente en el ícono de Coyoacán. Es un hito urbano de referencia. La fuente es un elemento que está considerado increíblemente como parte del mobiliario urbano, y la fuente no se mueve. Empiezan con los acueductos, y sabemos que los acueductos son desde el mundo prehispánico. Entonces sabemos que en el Zahualcóyotl desarrolla muchos, tenemos el de Chapultepec, que originalmente venía subterráneo, y que después se construye ya con este carácter que vemos ahorita. La fuente originalmente es para dar agua. Si hablamos, por ejemplo, de las antiguas fuentes de Roma, es para que la gente tomara agua. Y todavía ahorita uno puede tomar agua en las fuentes de Roma. Aquí no. La fuente originalmente es eso, es dar agua. Después se convierte en un elemento ornamental, que son, creo que de los elementos más difíciles y más bonitos de la arquitectura, porque estamos jugando con el agua, que no solamente es imagen, sino que también es sonido y también es luz. Entonces, son elementos que si uno los hace bien, logra uno cosas muy acertadas.